¿Qué es la rebelión en Santo Domingo Este contra Manuel Jiménez? Quien hay que decir que no tiene necesariamente la mejor de las relaciones con el presidente Luis Abinader. Y digo esto porque cuando se dan ese tipo de conflictos, un funcionario, aunque en este caso se trata de, digamos, uno que fue elegido directamente por la gente, trata siempre de tener de respaldo a la figura del mandatario. Pero este no es el caso. ¿Y en qué consiste esa rebelión, señores? Cuatro figuras del PRM, entre las cuales está Adam Peguero, el exdirector del Impost Don, se han puesto de acuerdo para correr por la candidatura a la alcaldía y sabotear el proceso de reelección de Manuel Jiménez, quien, por cierto, hasta ahora no ha dicho absolutamente nada en torno a ese tema. Y es verdad que ya, por lo menos a esta altura, dos años y pico de su gestión, debió al menos mandar a alguien a decir algo sobre ese tema. Pero ni siquiera eso. Manuel Jiménez está caliente. En el PRM no terminan de asimilarlo como un PRMista genuino. Tenemos que recordar que él viene de otro partido. Él viene del entorno del PLD. Y a esta altura, él no ha logrado convencer a esa base que en efecto él puede ser un PRMista nativo, aunque exportado, pero también nativo. No puede llegar a agotar ese proceso. Y eso le está pasando factura. Cuatro figuras. Dame los nombres, por favor. Está Adam Peguero y hay tres más. Entre ellos está Robert Arias, que es el director de los regidores del PRM de aquel lado. Aquí están los nombres. Vamos a ver. Están aquí. Dice, está el Adán Peguero, como dije ya. Está Melido Torres, está Robert Arias y está Anthony Brito. Ellos se han puesto de acuerdo para correr en una especie de consulta muy similar a la que hizo el PLD para determinar quién será el precandidato. Y ese que resulte ganancioso sería entonces el candidato que iría a competir contra Manuel Jiménez en caso de que este último opte por volver a reelegirse. Sin embargo, oigan bien, sin embargo, Manuel Jiménez, a pesar de que no cuenta con el apoyo del presidente, a pesar de que no cuenta o no está integrado a las bases, él no las tiene todas perdidas. Aquí lo que hay que hacer es sentarse con sangre fría, analizar el escenario y venir con la jugada más pragmática. ¿Y cuál es? Bueno, si los números no le dan para reelegirse, que no lo haga. Pero que deje la bola correr. Que diga que va, aunque no vaya. Que espere a que se dé ese proceso o en medio de ese proceso, más bien, se ponga de acuerdo con uno de esos precandidatos. Lo apoye y haga que resulte ganancioso. Él sabe que no va, pero los demás no lo saben. Pero él hace ese acuerdo para, en el menos malo de los escenarios, quedar entonces con una figura que hasta cierto punto no tenga motivo para que una vez siendo el candidato y luego el síndico, si llega a hacerlo, no haga cosas que comprometan el nombre de Manuel Jiménez. Entonces, yo estoy hablando de política, de cómo es la política en República Dominicana. Que cuando usted sale de un cargo, el que entra, si usted no deja eso amarrado, ya sabe usted que entrará buscando, buscando para dos cosas. Una manchar su nombre o la otra para extorsionarlo. Suena un poco como chocante, pero así se manejan las cosas acá. Así se manejan. Entonces, Manuel Jiménez, si él sabe que los números no le dan, lo que tiene es que callarse, hacer el amague de que va, pero por atrás, componerse con uno de esos precandidatos, ayudarlo a ganar y que éste cuando llegue, sí llega, le garantice que no le va a causar un dolor de cabeza. Estoy diciendo esto al margen de lo moral, al margen de lo ético total. Así es como se maneja la política dominicana y somos nosotros los ingenuos que nos creemos que puede ser otra cosa. Esa es la jugada del librito, como se dice. Ahora bien, que estos cuatro, digamos, estas cuatro figuras, se hayan corrido la chanza de hacer esto, revela que qué tan sólido o qué tan poco sólido está actualmente el liderazgo político de Manuel Jiménez dentro del PRM. El actual alcalde que uno esperaba que en aras de ganarse a las bases del PRM abriera, digamos, el botín de la alcaldía, pero no lo ha hecho así. No lo ha hecho así y las bases que lo que han hecho básicamente es que han extrapolado ese descontento que tienen con el gobierno central a Santo Domingo Este, que era su otra esperanza. Y ahí está el conflicto armado. Se dice, por ejemplo, esto yo no lo creo, honestamente, yo no me imagino a Manuel Jiménez haciendo acuerdos con el cañero. ¿Tú crees que eso sea posible? Todo es posible. Bueno, la oposición dice que sí que eso es posible. Pero ahí está la cosa. Rebelión contra Manuel Jiménez en Santo Domingo Este. ¿Está preso el cañero? No, que sepa yo, no lo está. ¿Está sometido a la justicia el cañero? No, que sepa yo, no lo está. Pero por quién, quién lo va a someter. Pero bueno, señores, pero amén de esta rebelión, hay otro error que está cometiendo el PRM. Y de eso vamos a hablar justo después de estas recomendaciones. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario porque solo tienes que pegar cuatro números con el agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos, sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de 2 millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestran la elegancia, digamos, tenemos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro, a 15 minutos de la playa. Señores, el PRM anda vuelto loco, literalmente hablando, detrás de figuras del mundo del espectáculo para comprometerlas en candidaturas políticas de cara a las elecciones del año 2024. Es la misma estrategia que usó en su momento el partido de la liberación dominicana. Ahí así fue que llegaron personalidades como el boli en aquel entonces, el amague que hizo Santiago Matías de que iba a ser diputado y otras figuras de la comunicación, de la farándula, que terminaron incursionando en política, sin contar a todas las muchachas que se convirtieron en segunda base de decenas de ministros y directores generales en los ocho años de gobierno de Danilo Medina, porque ese cuerpo de ministros tenía de dónde imitar, y ahí lo dejo. Entonces, esto del boli ha corrido, pero yo no lo digo por el boli. Lo digo porque sé y porque me consta que el PRM está haciendo propuestas. Incluso, voy a dar esta primicia, a youtubers. Sí, hay youtubers a los cuales el partido de gobierno les ha ofrecido diputaciones y senadurías. Senadurías, oigan bien, youtubers, colegas míos, a los cuales el PRM, repito, les ha ofrecido senadurías y alcaldías. No, alcaldías no, retiro, me equivoqué. Senadurías y diputaciones. Ahora sí, yo no creo que a ningún youtuber le vayan a ofrecer digo en alcaldía, Dios mío, no. Ni que sea el patio de allí. Pero bueno, pero no solamente ellos. Figuras de los medios convencionales y jóvenes a los que se les está ofreciendo, señores, que vayan como candidatos. O sea, el PRM está desesperado, y entre otras cosas, esto tiene que ver con una gran realidad. El partido no tiene ahora mismo recursos humanos suficientes para llenar todas las vacantes. Y han optado por, en vez de preparar figuras al vapor internamente, traerlas de fuera. Eso junto a una estrategia de hacer que figuras tanto del PLD como de la fuerza del pueblo emigren hacia allá. Con eso, más los que tienen, ellos aspiran a llenar todas las plazas. Pero yo veo aquí una estrategia que puede devenir en el mismo error que cometió en su momento el PLD porque llegaron figuras que crearon conflicto en ese partido. Y en el caso del PRM, créanme, no será la excepción. Habría que ver, tengo la impresión de que de que esa jugada no viene directamente del presidente Luis Abinader. Desconozco quién, pero me luce que no es el presidente. Pero, repito, el PRM está buscando recursos humanos fuera del ámbito político para hacer que figuras incursionen y que sean opción de poder. Uno diría que, como dicen por ahí, cuando viene a haber un buen dominicano, la próxima gran sorpresa política, el próximo gran nombre del juego de poder en República Dominicana sale precisamente de ese experimento que está haciendo ahora el PRM. conmigo. Es pertenecer